Marcelo Tinelli compartió la nochebuena con su expareja. El presentador de televisión lo evidenció todo a través de sus redes sociales. Hace menos de 24 horas, las figuras más importantes del medio celebraron la nochebuena junto a sus más allegados y dejaron constancia de ello en la web. Tal fue el caso de Marcelo Tinelli. Para este año, el renombrado presentador de televisión decidió pasar el 24 de diciembre con dos de sus hijas y, además de eso, estuvo acompañado por una de sus exparejas. Tal como se puede apreciar en la foto que subió el propio Marcelo Tinelli en las historias de Instagram, para el compartir navideño organizó una tranquila cena en su hogar y a esta, asistió su primo, el Tiri, su expareja, Soledad Aquino, y las dos herederas que tuvo con ella, Mika y Kande Tinelli. Luego de dejarse ver con su hermosa familia, Marcelo publicó, en la ya mencionada red social, el banquete que degustarían antes de la llegada del niño Dios. Aunado a ello, Tinelli expuso el después de la cena navideña y, para eso, enfocó a Kande sentada en las piernas de su madre, mientras ella le daba mimos. Con tales multimedia, el periodista deportivo demostró una vez más el gran cariño y respeto que le tiene a Aquino por el vínculo que crearon luego de unir sus vidas. A pesar de las adversidades que afrontó durante su vuelta a la pantalla chica, Marcelo Tinelli supo cómo sostenerse en el 13 con las emisiones de Canta conmigo ahora. Además, Tinelli viajó a Qatar para alentar a la selección argentina en el Mundial 2022 y, posteriormente, expresó en Instagram su sentir. Puntualmente, Marcelo textualizó, no lo puedo creer. Somos campeones del mundo en Qatar. Y compartir este viaje con mi hijo, mi primo y amigos fue un sueño. Nadie más que vos, Leo, se la merece a esta copa, por elegir creer siempre, por dar la vida por esta camiseta, celeste y blanca. En ese contexto, Tinelli continuó y, a su vez, concluyó con estas palabras, felicitaciones al plantel tremendo, un cuerpo técnico excelente y dirigentes que laburaron en silencio para lograr esto. Y felicitaciones a todo el pueblo argentino por bancar siempre.